La Universidad CESMAC le dio la bienvenida a sus nuevos estudiantes con una jornada recreativa y de integración. Estamos en la bienvenida de los estudiantes de primer semestre de los diferentes programas de nuestra universidad. Estamos con ellos compartiendo un espacio de integración a través de la recreación, el compartir fraternamente, para que ellos precisamente y ellas se vayan adaptando a nuestra universidad que los ha estado esperando con muchísima alegría, con los brazos abiertos y precisamente con toda esta buena vibra y estas buenas energías queremos empezar este semestre con todo el entusiasmo que se requiere para poder iniciar esta etapa en la vida de los estudiantes que han elegido a la Universidad CESMAC como su casa de estudios. En el medio universitario San Damián, la Universidad CESMAC creó un espacio donde se dieron cita a todos los estudiantes que empezaban una nueva etapa en su vida. Hemos iniciado con la bendición de Dios, dándoles unas palabras de esperanza a todos los estudiantes y hemos hecho muchas actividades lúdicas para que ellos se integren, se conozcan y conozcan nuestra universidad. Por medio de esta dinámica podemos socializarnos, conocer diferentes compañeros, diferentes áreas y pues la bienvenida me pareció muy chévere, la verdad, muy dinámica. Estamos invitando a todos y todas las estudiantes para que conozcan los diferentes servicios de la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas quien dinamiza procesos de permanencia, de bienestar, procesos de inclusión, procesos de graduación oportuna todo esto en articulación con los diferentes programas académicos. Recuerden que hay los servicios de psicología, también tenemos los diferentes grupos artísticos y diferentes selecciones de las cuales ustedes pueden hacer parte. Está el área de acompañamiento a través de sus tutorías académicas, también la posibilidad de algunos apoyos económicos y financieros para quienes a través de un estudio socioeconómico puedan aplicar para este tipo de ayuda. Están todos los procesos de inclusión y diversidad, el área de paz y convivencia, también el área de espiritualidad y capellanía, todos ellos, todo un equipo de profesionales quienes de manera interdisciplinar trabajamos para acompañar esta etapa universitaria de los Islas Estudiantes. Les deseamos los mejores éxitos, las mejores bendiciones de Dios y que a todos los acompañe Dios y María Santísima en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a la Universidad Sesmac. ¡Gracias!